Bueno, vamos a hablar ahora de Moria Kazan, complicada por una acusación que le hace el cocinero de su restaurante. Exactamente, un restaurante que ahora no está funcionando, se llama Moria Resto y Más. Ustedes recuerdan, es un lugar que le trajo varios problemas a la diva, ortomolecular. Recuerdan ustedes cuando hubo gente que pedía que le devuelvan material que hubiera entregado y que no le había sido pagado. El cocinero también, la denunció a ella y a sus socios por trabajo en negro. Llegó a un arreglo, pero claro, este arreglo no fue abonado. Ahora dice que tiene pruebas suficientes para que la diva se sienta que está en el horno. Con Moria era un trato normal, con Garbillano ya era un trato un poco más cauteloso por el hecho de que era una persona muy... ¿Cómo te puedo explicar? Muy impulsiva, de estar bien pasaba a estar mal y lo que le gustaba ahora después ya no le gustaba más. Entonces tenía que tratarlo con mucha cautela. Su nombre es Alcides Noguer. Este es el cocinero que embargó a Moria Kazan. En exclusiva dialogaba con América Noticias, el hombre que reclama 50.000 pesos que nunca le pagaba. La causa fue una discusión por teléfono, por el tema de unos platos que estábamos presentando, que él tenía que venir a probar, yo tenía que llamar, avisarle a Garbillano. Mira, tengo tal y tal cosa para probar, vas a venir. Y de la nada empezó, hablando mal y pronto a las puteadas, que él estaba en Uruguay, que no podía venir, sé que yo era esto, lo otro. Y que me vaya porque si no le iba a pasar algo a mi hijo, que esto, lo otro. Y me probaron con amenaza. Con amenaza, exactamente. Mientras Moria Kazan prefirió el silencio, el cocinero disparó contra la diva. Y sus socios, claro. Entre ellos, Luciano Garbillano. Es que dicen que no le pagaron las cuotas que la justicia estableció, tras la demanda iniciada por trabajo en negro. Sorpresa e indignación. O sea, uno ve en la televisión tantas cosas y de repente se encuentra que quien parece ser una persona medianamente coherente es la persona que más explota a la gente. Y la persona que menos le importa lo humano, digamos, porque dejarme un día para el otro sin trabajo, teniendo un hijo, o sea, es como que no le importó nada. Alcides trabajó en el resto Moria y más, por dos años y medio. Tras ser despedido luego de una discusión, inició una demanda y que la justicia hizo lugar y le dio la razón. Ahora espera la plata. Mientras tanto, embargó las cuentas de Moria.